Listo, empezamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Guillermo Castellanos, mejor conocido como uno plastilina en el mundo de la ilustración. Me dedico a generar contenidos infantiles, a hacer imágenes para libros. Y en esta tarde, en esta sesión, vamos a hacer dos cosas importantes. La primera, te voy a presentar uno de mis libros favoritos, que es este, que se llama Selma, que es un libro que escribió y dibujó una autora alemana que se llama Jutta Bauer. Y en la segunda parte de este taller, te voy a enseñar paso a paso cómo hacer con plastilina a Selma, que es el personaje principal de esta historia, que es una ovejita come pasto como esta. Vamos a necesitar algunos materiales, es importante que los tengas a la mano. Ya previamente te dijimos cuáles son estos materiales. Y es que vamos a iniciar. El libro de Selma fue editado por la Editorial Fondo de Cultura Económica en el año de 1995. Y, pues vamos a comenzar. Dice así, después de mucho pensar sin hallar respuesta, le pregunté a un viejo sabio, ¿qué es la felicidad? Para explicártelo, te contaré la historia de Selma, la oveja. Había una vez una oveja, que todos los días al amanecer comía un poco de hierba. Luego enseñaba a los niños a hablar, ¿cómo hablan las ovejas? ¡Beeh! Por las tardes hacía algo de ejercicio, importante. Luego comía otro poco de hierba. a la noche se replaticaba un rato con la señora Meyer, y ya a la noche dormía profunda y plácidamente. Cuando le preguntaron qué haría si tuviera más tiempo, ella respondió, me gustaría todos los días al amanecer comer un poco de hierba, al mediodía hablar con los niños, después hacer un poco de ejercicio, comer, al anochecer platicar con la señora Meyer. Y luego, nunca hay que olvidarlo, dormir profunda y plácidamente. ¿Y qué haría si se ganara la lotería? Le preguntaron a Selma. ¿Y ustedes qué creen que respondería? ¿Ustedes qué creen que decidió responder la oveja a esta pregunta? Bueno, esa es una respuesta que vamos a dejar para platicarla al final. Y ahora vamos a pasar la segunda parte del taller, en la que vamos a elaborar la plastilina a nuestra oveja. Ténganle por ahí a la mano los materiales que les pedí, que son plastilina de color blanco, mucha plastilina de color blanco. Vamos a necesitar también un poco de rosa, un poco de plastilina verde, negro. También vamos a necesitar tres palillos de dientes, como estos, y uno un poco más grande, o pueden ser cuatro del mismo tamaño, no importa. Un pedacito de cartón, como este. Este mide más o menos cinco por tres centímetros. Y un pedacito de tela, como esta, que nos va a servir para limpiarnos las manos cada vez que cambiemos de color, para no ensuciar nuestra plastilina. Exactamente. Cuando vamos a empezar, con la plastilina blanca, vamos a reservar un poquito, que es lo que nos va a ayudar para los ojos, para la cola, para la cabeza de Selma. Y el resto de la plastilina blanca que tengas, empiénsalo a convertir en una bolita. Trata de hacer la bolita más redondita que puedas. Y ya que la tengas así, vamos a darle la forma de un óvalo. Para hacer un óvalito, tu bolita la giras un poco hacia adelante y hacia atrás. Así. Y ya que tengas esta forma, este va a ser el cuerpo de Selma. Entonces, lo vamos a dejar un poco por acá. Vamos a limpiarnos las manos, perfectamente. Y después vamos a tomar un poquito de color rosa. Y fíjate qué vamos a hacer con el color rosa. Vamos a hacer una bolita primero. Y después giramos también hacia adelante y hacia atrás, para hacer esto. De la forma igual, como un óvalito. Este va a quedar, obvio, mucho más chiquito que el grande de color blanco que hicimos. Así ya tenemos cuerpo y cabeza. Uno de los palillos lo vas a cortar a la mitad, con mucho cuidado. ¿Sí? Y lo vamos a encajar en esta parte. ¿Sí? ¿Ves? Porque aquí vamos a poner con mucho cuidado la cabeza, para que ya no se caigan y quede muy fijado. ¿Verdad? Y ahora, te limpias un poco las manos. Acuérdate que esto hay que estarlo haciendo cada vez que cambio de color. Voy a tomar un poco de color blanco y lo vamos a hacer en los ojos. Los ojos son la parte más importante de un personaje, porque en ellos se expresa cómo se siente, si está feliz, si está triste, si está enojado. Y los ojos pueden ser de muchas formas. En este caso los vamos a hacer redonditos. Haces dos pequeñas bolitas de color blanco y las pones así. Los ojitos pueden estar juntos, pueden estar separados, un poquito más arriba de la cabeza, como está. También pueden estar un poco más abajo. Y ves cómo todo esto le va dando ya como una forma distinta a tu personaje. Donde tú decidas, facciónalos un poquito para que se queden bien pegaditos. Píntate un poco las manos y con otro color. En este caso lo vamos a hacer con un poquito de negro. Vamos a ponerle una bolita mucho más pequeña dentro de cada ojo. Esto para que ya estén completos y ya no se pueda ver selva. Y tú puedes hacer que selva esté mirando para donde quiera. Para el frente, para los lados, para que esté medio visca, no sé. A ver si vean cómo me quedo, como no fue arriba que otro, pero ahí está. Ya nos corregí. Bueno, la siguiente parte, vas a tomar un palillo y fíjate, en esta parte de aquí, la parte de abajo donde iría la boca, vas a tomar el palillo así de lado y lo vas a encajar haciendo este movimiento de un lado al otro, para formar ahí lo que sería la boca. En esta parte del... en medio de la boca, ubica el palillo en medio de la boca, así. Y solamente haz una marquita, empújala un poquito hacia aquí, así. Para tener una pequeña marquita, ¿ves? Ahí es donde vamos a poner la nariz. Para hacer una pequeña bolita también de color rosa. Ahí está. Bueno, ahora, aprovechando que seguimos con rosita, vamos a hacer las orejas. Tomas un poquito de rosa, vas a hacer una pequeña bolita, así como esta, y después giro adelante, atrás, adelante, atrás. Ahí está, como un ovalito. Lo aplano un poquito, así entre mis dedos. Y después, lo voy a pegar a un costado de la cabeza. Aquí, miren. Así, y me aseguro que quede bien pegado por aquí. Y voy a hacer otra igual para la otra oreja. Tomo una bolita, giro adelante, atrás, adelante, atrás. Aplano un poquito. Y después, lo pego detrás de la cabeza. Y me aseguro que quede bien pegadita. ¿Ves ya? Cómo va tomando forma. Ahora, límpete tus manos. Vamos a regresar al blanco. Le tomamos una bolita más grande que los ojos. También la voy a girar adelante, atrás, adelante, atrás. Tres veces. Para que tome esta forma. Y después lo voy a poner en la parte de arriba de la cabeza. Pues, ahí va. En la historia, una de las cosas que más le gusta hacer a Selma es comer hierba. Se levanta, come. ¿Qué más hacía? Le enseñaba a los niños. Hacía un poco de ejercicio. Y después volvía a comer. Entonces, fíjate lo que estoy haciendo con el palillo. Como si le estuviera picando. ¿Ves? Y después voy a agarrar esto que piqué. Así, con la punta del palillo. Lo voy a llevar hasta la boca. Y ahí lo acomodo. Y con el palillo lo fijo un poquito. ¿Ves? Y lo puedo hacer otra vez. Para que tenga mucha que comer. Si hizo mucho ejercicio. Si habló mucho con los niños. Necesitaba comer demasiado. Pues ahí va. Ahí está. Ahora vamos a ponerle la colita. Que es una bolita de color blanco. Acá. Y listo. Lo único que nos falta es ponerle unas patas. Para las patitas vamos a necesitar dos palillos completos. Cada uno los va a cortar a la mitad. Así. Y así. Para tener las cuatro patas. Fíjate. Fíjate cómo vas a hacer. Vas a tomar una bolita de negro. Más o menos como este tamaño. ¿Ves? La vamos a poner en medio del palillo. En una parte del palillo. La vas a empujar para. Como si quisieras que atravesara al otro lado. Pero te detienes. Te detienes más o menos aquí. Es solo para que envuelva el palillo. Empujas. Y ves cómo lo va envolviendo. Ahora. Nada más hay que distribuirlo. Vamos a dejar. En la parte del piquito. Una parte libre. Que es la que. Va a ir pegada al cuerpo. Y el resto. Vele dando vueltas. Y velo distribuyendo. También puedes hacer así. Adelante atrás. Adelante atrás. Miren cómo ya. Dejé un pedacito descubierto. En la parte de arriba. ¿Sí? Y lo voy a hacer lo mismo. Con las cuatro patitas. Ahí ya tengo una. Voy a hacer. La patita. Número dos. La bolita. Empujo. Y giro. Adelante atrás. Adelante atrás. Es como si fuera una banderilla. Cubro el palillo en una parte. Y dejo la otra parte descubierta. Ahí tenemos dos. Y voy a hacer rápidamente. Las otras dos. Esta es la tercera. Y voy por la número cuatro. Tengo un poquito de negro. Tengo la bolita. Y envuelvo el palillo. Muy bien. Ahora ya que tengo todo esto listo. Ya puedo ponerme las patas a Selma. Solamente me voy a asegurar de limpiarme bien las manos. ¿Sabes por qué? Porque tomé plastilina negra. Y el cuerpo de Selma es blanco. Entonces no quiero entusiarlo. Ahí ya está. Voy a tomar patita por patita. Y los voy a colocar en la parte de abajo. Ahí va. Una. Me aseguro de empujarla para que quede bien pegada. Ahí ya está. Después voy a tomar la siguiente. La posiciono y empujo. Asegurarme de que quede bien pegada. La siguiente. Hago lo mismo. Empujo. Y me aseguro de que esté bien pegada. Y por último. Posiciono. Empujo. Y me aseguro de que quede bien pegada. Bueno. Así ya tengo. Mi oveja en cuatro patas. ¿Ves? Ya se puede parar. ¿Qué fue lo que hice? Pues le hice una pequeña base. Una pequeña base del mismo color de la hierba que tiene en la boca. Verde. Para que ella pudiera comer todo lo que quisiera. Y bueno. Y mientras. Estamos embarrando aquí la. La base para poner a nuestra. Oveja. Selma. ¿Te acuerdas que le preguntaron a ella que. Quería si se ganara la lotería. ¿Ustedes qué creen que haría si se ganara la lotería? No me río. Exactamente. ¿Y qué más? Dormir. Dormir. Perfecto. Platicarlo con los niños. Ajá. Ajá. Platicar con los niños. ¿Se acuerdan con quién más platicaba? Con la señora Meyer. Exactamente. Con la señora Meyer. Y bueno. Eso es lo que haría. Este libro de Selma. Es un libro padrísimo que nos ayuda a pensar. Sobre cuáles son las cosas que más nos gustan. Si yo hiciera un libro que se llamara Memo. Yo creo que yo pondría hacer plastilina. Una de las cosas que no dejaría hacer y hacer aunque me ganara la lotería. Y ustedes hicieran su propio libro con su nombre. ¿Cuáles serían las cosas que pondrías ahí? ¿Cuáles son las cosas que más te gusta hacer y aunque te ganaran la lotería no dejarías de hacerlo? A ver, ¿alguien por ahí que nos quiera platicar? Ver películas. Ajá. Ver películas. ¿Y cómo se llamaría tu libro? ¿Cuál es tu nombre? Daniel. Daniel. Entonces, el libro Daniel, una de las cosas que quería es ver películas. Muy bien. ¿Por ahí algún otro o otra que quiera platicarnos? ¿Cómo se llamaría su libro? ¿Y qué cosas tendría? Mi libro se llamaría Pablo. Y andaría en bicicleta aunque me ganaran la lotería. Perfecto. Perfecto, Pablo. Yo creo que también es una de las cosas que yo pondría además de hacer plastilina. Andar en bicicleta. Bueno, yo creo que se dieron cuenta mientras platicábamos que ya embarra de verde y que empecé a jugar con el palillo sobre la plastilina. Fíjense que empecé a hacer así movimientos circulares. Y con esto le doy textura como de pastito, ¿ves? De una manera muy simple. Y ya tenemos nuestro pastito para que Selma pueda comer todo lo que quiera. Ya que, bueno, vamos haciendo esto. Ya que termines, vamos a tomar nuestra Selma. Le voy a poner justo aquí. Me aseguro de que quede bien pegadita. Y bueno, además de hacerle textura al pasto, también podríamos hacerle un poco de textura al cuerpo de la oveja. También haciendo como pequeños movimientos circulares, ¿ves? Es que las ovejas están las nuditas, ¿no? Bueno, y así es como vamos terminando esta sesión. Espero que lo hayas disfrutado. Y, bueno, para quienes van al mismo ritmo que yo, bueno, sigan trabajando. Quienes se quedaron un poquito atrás, creo que son unos pasos muy sencillos para que los puedas terminar. Y, además, otra cosa importante es que tienes la posibilidad con el resto de la plastilina que tienes de complementar tu trabajo con alguna otra cosa de tu imaginación que no necesariamente yo te haya dicho ¿cómo le podamos poner? No sé, se me ocurre. Si una de mis cosas favoritas es jugar fútbol, yo creo que también le pondría un balón de fútbol, ¿no? Bueno, en mi caso, unas barritas de plastilina por acá. Es como la manera también de poder personalizar nuestra figura. Bueno, pues espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Como yo, desde acá. ¿Aca estoy? Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Espero que les haya gustado mucho el libro de Selma. Y si lo encuentran por ahí, pues busquenlo. Si lo pueden comprar o sacar a la biblioteca, sería increíble. O buscar algunos otros libros de la autora. ¿Alguien recuerda cuál es su nombre de la autora? Tiene un nombre un poco raro porque era alemán. Es más, para que lo aprendamos más fácil. Lo leemos. Jutta Bauer. Jutta Bauer. Pueden buscar algunos otros libros de Jutta Bauer, que tiene muchísimos. Y, bueno, yo a la próxima sesión, les enseñaré a hacer otra figura, paso a paso, otra figura como estas. Y te enseñaré otro de mis libros favoritos. Porque, de verdad, creo que son las dos tres que más me gustan. Los libros y la plastilina. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Bueno, y si no hay alguna otra cosa que quiera alguien comentar. ¿Cómo es el espacio? ¿Todo bien? Sí. Demócrame lo que hiciste. Ahí está la figura. Eso, muy bien. Muy bien. Excelente. Felicidades. Gracias, mi amor. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Y nos vemos la próxima. ¡Adiós, mi amor!